Muevete en el espíritu Muevete en el espíritu Ya viene tu rebelde El bien en las nubes Y para este pueblo ya viene El bien en las nubes Preparate iglesia, ya viene Jesús Preparate iglesia, ya viene Jesús El bien en las nubes Ya viene Jesús El bien en las nubes Preparate iglesia, ya viene Jesús Jesús dijo El bien en las nubes El bien en las nubes En la casa de mi padre Más, 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 más Oh, 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 oh Ay, quiero ir Ay, quiero ir Ay, quiero ir Allá no habrá tristeza Allá no habrá dolor A la nueva Jerusalén Allá no habrá tristeza A la nueva A la nueva Chavis, 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 Chavis Chavis, Chavis, Chavis Ay, quiero ir 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 El bien en las nubes Todos Ay, quiero ir Ay, quiero ir Mi alma volará En el Espíritu Santo Para ganar tu vida Espíritu Santo Lléname 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 Espíritu Santo Lléname 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 En su nombre hay Colén En su nombre hay Colén ¡Catrona voy a matar! ¡Catrona voy a matar! ¡Catrona voy a matar! En su nombre hay Colén ¡Vé a morén! ¡Vé a morén! ¡Úsame! 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 ¡Sí, sí! Ahí está la gloria de Dios, ahí está la gloria de Dios En su nombre hay un poder En su nombre hay un poder Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder Yo no sé qué va a pasar en esta calle Pero el Espíritu Santo está preparando para tu vida ¡Vamos! ¡Vamos! Es el poder del Espíritu Santo ¡Es el poder del Espíritu Santo! Es el poder del Espíritu Santo ¡Dale la libertad! ¡Dale, dale, dale! hardias, ¡ras en neither en WOOD, de DIOS! Se mueve el poder de Dios Se rompen las cadenas ¡SUSCRÍBETE! Danza, danza en el poder de Dios Danza, danza en el poder de Dios Se anota más, se anota más Si anota el Espíritu Santo de Dios Quiere llenarte más Quiere llenarte más Quiere llenarte más Quiere hablar en tu vida Quiere restaurar tu vida Quieren restaurar tu ministerio Yo, 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 yo Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder ¡Chame, chame, chame, chame! Yo quiero más poder Chachabi, chachabi, chachabi Chachabi ven el poder de Dios Poder por el Espíritu Santo Poder por el Espíritu Santo Poder por el Espíritu Santo Poder, poder del Espíritu Santo Poder, poder del Espíritu Santo Hay sanidad, hay liberación Hay sanidad, hay liberación Hay sanidad, hay liberación Hay sanidad Hay liberación, hay liberación ¡Más, más, más! Miren las señ gente para ministrar Acá se va a hacer poder Miren al Espíritu Santo ¡Más, más, más! Salve el poder de Dios 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 Mi Dios tiene poder Ya bien, ya bien, ya bien Más, 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 más ¡Más! 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 Padre Pentecostés Se mueve el poder de Dios 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 ¡Más! 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 ¡Más ¡Más! 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 Yo no sé si me llaman acá, pero yo veo la diuría de Dios que está manifestando Yo veo la presencia de Dios que está orando en cada vida ¡Sacúdete en el momento! ¡Sacúdete! 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 ¡Más! 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 Mi Dios tiene poder Mi Dios tiene poder Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios Se mueve el poder de Dios Llena tu vida Llena tu paso 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 El camino Llena tu paso ¡Gracias!